Es los cofres pequeños Por favor, muévete un poco Gracias ¿Aquí qué es lo que se puede pescar? ¿Cuántos peces hambrientos? Bueno, estos son lotas Voy a darle unos intentos A ver si... Sí, esta zona de lotas Vamos a por los esturiones ¿Cuántos necesito? Venga Según un señor que parece entender más que yo Es aquí ¡Vamos! 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 Pues el señor parece que no sabía tanto ¡Vamos! 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 ¿Hay barcos que me puedan prestar? No me parece. No se puede desplegar por encima para el negocio. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Escuchad! ¡No encuentro estuve en ese! Gracias por ver el video. 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 Necesitamos 5. Pues va a estar costoso esto, eh. Gracias por ver el video. Gracias. Por cada vez que llegue sin presa, vamos a hacer un descanso de estos. Gracias. 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 Cuántos peces hambrientos. Gracias. Por favor. Por favor. Gracias. 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 Gracias.